¿Qué pasa Traxiumitas? Sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3, espero que estéis bien. Es un diario de desarrollo bastante previo, ¿vale? Se centran los bienes, no solo bienes comerciales, sino bienes en general, y nos explica un poco qué tipos de bienes hay en el juego. Eso significa que va a haber muchísimos bienes, pero se dividen principalmente en cuatro tipos, ahora los vamos a ir viendo poco a poco, y cada uno pues tiene su valor afectado por las leyes del mercado, ¿vale? En general un bien comercial, para los que no os hagáis una idea, ya están presentes en Victoria 2, no hay como mucho cambio al respecto de eso, son representaciones de un bien físico o un servicio, ya hablaremos de esto un poco más tarde, que, bueno, pues se ponen a la venta en el mercado y en función de la oferta y la demanda pues acaban teniendo un valor. Se utilizan para diversas cosas, como por ejemplo, yo que sé, hacer edificios, utilizar armas para formar regimientos, etc. Aquí estamos viendo unos cuantos. No nos detallan la lista completa de ellos, pero bueno, nos podemos hacer idea de bastantes de los que estamos viendo aquí. Estos están en, en este caso dicen que es el mercado británico. Vemos cosas como madera, pescado, carne, carbón, esto creo que son armas, fruta, herramientas, bueno, curiosas, ¿no? En fin, hay cuatro categorías de bienes, chicos. Tenemos en primer lugar los bienes más estándar, bienes más planos, por así decirlo. Luego tenemos los bienes de lujo, los bienes industriales y los bienes militares. Los bienes de lujo y los bienes estándar, por así decirlo, son los que van a consumir principalmente la población y los bienes industriales y militares serán principalmente consumidos por los edificios. Pero esto no es una regla fija, ¿vale? Es posible que los, las industrias o los edificios consuman bienes de lujo o bienes de, bienes estándar de la población si tiene sentido que lo hagan y lo mismo con la población, ¿vale? La población va a consumir también ciertos recursos o ciertos bienes de, de las industrias y de, y militares si tiene sentido que lo hagan, ¿vale? No es como que algo esté especificado. Vamos a ver en primer lugar los bienes estándar. Son los bienes que utilizan las poblaciones en su día a día para, para vivir, en algunos casos también para sobrevivir. Como por ejemplo la comida que van a utilizar para comer, la madera para calentar sus, sus hogares y las ropas para vestirse. Estos bienes normalmente se van a comprar en grandes cantidades por los sectores de población de clase media y de clase baja. Mientras que las poblaciones más ricas pues van a tirar más hacia las variantes de lujo. Estamos viendo aquí el grano, cómo funciona en el mercado británico. Su precio parece que está subiendo. Parece que el juego nos dice que es bastante barato. Y vemos su potencial en el juego, su producción y su consumición. Es muy interesante que podamos acceder a tanta información. Vemos también dónde se está comprando y dónde se está vendiendo. Por ejemplo, está siendo comprado por el mercado británico, en parte por la población y en parte por edificios. ¿Vale? Y solo es vendido por edificios. Bueno, no hay población vendiendo grano directamente. Vamos con los bienes de lujo. Son bienes que no son necesariamente necesarios, pero algunos van a querer. Son cosas como comida más fina, más lujosa. Bebidas de lujo como el té o el café. O ropa de lujo hecha de seda china. Los lujos van a ser más beneficiosos que los bienes más estándar. Y dependerán también de cuánto dinero tienen la base de clientes. Un trabajador de una fábrica que sea pobre jamás va a querer comprar ciertos bienes de lujo, por ejemplo. Estamos viendo aquí la porcelana. El chinaware, creo que era otra cosa, el chinaware. Pero bueno, porcelana. Estamos viendo aquí su uso. Es otra pestaña que nos están enseñando. Se está produciendo por dos fuentes, aparentemente. Glassworks, entiendo que es la fábrica que produce cristal, está produciendo. Cerámica ya está produciendo bone china. Que entiendo que son dos materiales que representarían la porcelana. Y puede ser utilizada por aquellas poblaciones cuyo nivel de riqueza esté entre 15 y 99. Y es parte de la categoría de bienes de lujo. Interesante como nos revelan la información. Y como es indicada en el juego en general, me parece bastante chulo. Que podamos acceder a tanto nivel de detalle. Y sobre todo a nivel de información, ¿no? Porque yo creo que esto no está tan claro en Victoria 2. Ahora, aquí me da la sensación de que puedes coger un bien comercial. El que sea, ¿vale? De todos los que estamos viendo. Y obtener información, en este caso, de dónde se produce. De qué tipos de producción podemos utilizar para conseguirlo. Y qué población los utiliza, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú tienes la concepción o la idea de, por ejemplo, digo, ¿eh? Me estoy aventurando. De que tu población tiene necesidad de comida barata. Puedes irte a los bienes de comida estándar. Ir meando su uso. Ver cuáles van a ser los más baratos de producir. Y qué nivel de riqueza requiere la población para consumirnos, ¿no? Para incentivar un poco el movimiento industrial y comercial en tu país. Suena muy interesante tener acceso a toda esta información. De verdad que es muy, muy, muy chulo. Vamos con los bienes industriales. Son aquellos como el hierro, el carbón, la goma o el caucho. No sé exactamente. Cuyo propósito principal es ser convertidos en otro bien comercial. Bueno, perdón. En otro bien que sea más beneficioso, ¿no? Que otorgue mayor beneficio. Asegurar un suministro constante de estos bienes industriales vitales es crucial para la industrialización y hacer crecer el dinero que ya presenta en nuestro país. Estamos viendo aquí las herramientas en el mercado sueco. Pone, ojo aquí, que son bastante caros. Podemos ver su potencia en el mapa, la producción y la consumición. También vemos cómo ha evolucionado el precio del mercado y vemos quién lo vende. Lo vende el mercado sueco a 70 y se está siendo comprado por gente dentro del mercado sueco, ¿no? Entiendo por fábricas, ¿no? O por gente con dinero, ¿no? Porque tiene pinta que es bastante caro. Y se compra bastante, bastante más caro que se produce. Por lo tanto, parece que es bastante, bastante beneficioso, chicos. También curioso, no sé si se ve aquí bien, pero hay... En unos sitios aparecen unas monedas en gris y en otros aparecen en amarillo. No sé si en estas imágenes se ve alguna en amarillo. ¿Veis que algunas monedas están en gris y otras en amarillo? Tengo curiosidad por saber qué significa esto. Y también ver cómo afecta la cantidad de monedas. ¿Vale? ¿Veis que en algunas imágenes hay como más monedas que en otros? Es curioso esto, tío. Y no se me ocurre exactamente qué puede significar. Tengo bastante curiosidad por eso. No sé, quizá es... No sé, es que no veo ningún tipo de correlación con el resto de datos que se muestran. Algo significará, pero habrá que ver el qué. Quizá uno se esté importando y otro se está produciendo. No lo sé, tío. No tengo ni idea, la verdad. Vamos con el último bien. El último tipo de bien, perdón. Que son los bienes militares. Como las armas pequeñas, la munición o los acorazados. Que son utilizados por edificios militares para armar y suministrar a los ejércitos y a las flotas de nuestras naciones del siglo XIX. Cuanto más avanzados estemos tecnológicamente nuestro ejército y nuestra flota, más complejos y caros serán los bienes militares que sean necesarios. Aquí estamos viendo la munición. Son producidas en las plantas de munición y pueden ser producidas a través de protectores explosivos y a través de cápsulas de percusión. Algo así. Son los métodos de producción que aparecen por aquí. Ya digo que las traducciones son un poco como me viene a mí, ¿vale? No digo que esto sea como vayan a parecer. Y pueden ser utilizados por los barracones y por las bases navales. Interesante. Ya sabemos que en los barracones vamos a formar a nuestro ejército. Y en las bases navales vamos a tener que crear nuestra flota, ¿vale? Entiendo, ya dije un poco en el vídeo anterior que mi teoría era un poco que los puertos iban a ser como más comerciales, no iban a ser los puertos donde quizá atraque la flota ahí, no creo, pero en general los puertos yo creo que van a tener eso un tema más enfocado en el transporte de recursos, crear rutas comerciales, etcétera, ¿vale? Me dice que no se hablan más tarde de los bienes, hablando de cosas como el mercado, las necesidades de la población, sustitución de bienes y obsesiones culturales. ¿Os acordáis que hablamos hace unos vídeos de que, yo qué sé, imaginad que los andaluces se obsesionaban con el té, ¿no? Creo que fue ese el ejemplo. Y que podían pasar esas cosas. De modo que, yo qué sé, una cultura empezase a consumir más un bien, aunque no tenga como mucho sentido, pero bueno, se han obsesionado con él. Sustitución de bienes yo creo que es como... No sé si se refiere a cuando nos decían, por ejemplo, que si una población, me refiero a un grupo de población, a bastante población, empezaba a picarse con el gobierno, en plan, a estar descontenta, yo qué sé, poner la cerveza más barata iba a ser como una forma de lidiar con eso. No sé si se referiría a eso, simplemente como la posibilidad de utilizar otros bienes en ciertas circunstancias, no lo sé. Pero bueno, parece que la semana que viene nos hablarán de los métodos de producción. Suena interesante. Nos hablará un poco más al detalle qué significa todo esto, porque tengo curiosidad. He hablado un poco por encima, pero sinceramente no tengo ni idea de qué significa. Así que muchas cositas de las que prestar atención y estar pendientes... Vamos a estar dando toda la luz en la cara. Muchas cositas de las que estar pendientes, chicos. Habrá que ver, como todo, ¿no? Poco más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.